hola a todos bienvenidos al canal una vez más espero que se encuentren muy bien donde sea que me estén escuchando una vez más bienvenidos a deco ideas inicio preguntándote los muebles con patas altas líneas puras y formas geométricas te gustan si la respuesta es sí ok entonces este vídeo es para ti porque en él te cuento todo acerca del estilo mid century con toques actuales en el que reinan este tipo de mobiliario en su decoración te invito a que te quedes a ver este vídeo hasta el final tengo para ti buena información sobre este estilo también te invito a que des un recorrido por el canal en el hay muchos más vídeos y contenido que podría interesarte de paso suscríbete el mid century fue un estilo de gran demanda hace algunos años atrás debido al surgimiento de nuevas tendencias y la búsqueda de los ambientes cada día más minimalistas estos bellos estilos como el mid century van dejándose a un lado pero quien dice que este estilo no puede ser cómodo y moderno si te gusta este estilo y quieres emplearlo en tu hogar pero con un toque moderno pon atención a las siguientes recomendaciones el estilo mid century moderno hace uso de las líneas puras formas geométricas y un mobiliario con patas altas y contorneadas para brindar más vida y un look de estilo moderno así también incorporando madera y elementos de lana llamando la atención en específicas piezas del mobiliario y decoración piezas icónicas del estilo tal como la silla in un tipo de mobiliario ergonómico y simple una decoración que te transporta a una casa de medio siglo pero con ese toque actual y moderno que en aquel tiempo no sólo fueron elementos de diseño hermoso y bien estructurados que destacaron sino también crearon una sensación de vida en cualquier espacio interior tienes ya un interior con este estilo pero te parece que algo le falta que carece de frescura no crees que agregando elementos de metal le ayudaría sin duda cada espacio necesita un poco de brillo te sugiero que incorpores metales el brillo lo obtendrás a través de los acentos metálicos elementos tales como espejos y otros accesorios decorativos con pequeños detalles verás el cambio en los espacios espacios más vivos el estilo mid-century moderno llega combinado de una decoración urbana con materiales naturales y por qué no darle la oportunidad a nuevos elementos podemos probar con nuevas propuestas claro en la lista se encuentra en la madera expuesta una paleta de tonos tierra añadir plantas y elegantes terrarios para respirar vida dentro de cualquier espacio en la actualidad nos encanta mezclar estilos lo vemos en los grandes diseños entonces por qué no jugar con la mezcla de dos estilos muy populares en la misma estancia claro que se puede el mid-century y el rústico forman una fusión increíble y elegante al mezclarlos dan paso a un estilo moderno y sofisticado sobre todo y por qué no ambientes cálidos y cómodos te gustan los espacios retro si entonces esta oportunidad crea un espacio retro tanto como lo desees de la misma manera que anhelas un bello espacio limpio y cómodo los espacios modernos y no tan recargados son más fáciles de mantener ordenados así que si buscas este tipo de ambientes el mid-century es para ti en el mid-century los muebles son primordiales y se debe tener cuidado al elegirlos los muebles robustos y grandes podrían hacer que este look se pierda por completo en el interior opta por los delgados y delicados de patas altas y livianos que no escondan nada mesas de centro ligeramente altas y en diferentes niveles libreros o estantes abiertos mesas de patas delgadas y sillones en líneas curvas es importante añadir textura y un toque de carácter a través de los accesorios textiles y colores en el caso de los elementos en este estilo puedes incorporar los de estilo retro en tonos cobre y dorados espejos circulares con marcos de madera clara cojines con figuras geométricas alfombras lámparas vintage papel tapiz con estampados geométricos también vidrio jarrones y maceteros con diseños para un look fresco y moderno en tu comedor te recomiendo unas sillas ligeras y sobre todo las de siluetas simples estas sillas van muy bien con el estilo y con cualquier tipo de mensa añade una alfombra con estampados geométricos y de pelo corto para definir el espacio en la pared un color que haga juego con la madera de los muebles o un revestimiento en tapiz un cuadro o un espejo en formato y no olvides una lámpara estilo vintage si lo que buscas es una estancia que se sienta cálida e imitable incorpora piezas donde los materiales hablen lo mejor de ti y de la calidez del espacio agrega madera haz uso del net y los que gusten del mármol el cobre como metal también lacas simples y vidrio en el amueblado las maderas no tratadas van bien en el estilo estantes con estructura de metal fibras naturales cueros y pieles los colores que guardan la calidez en el hogar y los que mejor trabajan con la madera son los grises en distintas tonalidades el color lima azules y los tonos tierra aplicados en las paredes o en una sola también los puedes incorporar por medio de los accesorios muebles y textiles estos van muy bien con el mid centuris en la actualidad existen muchos materiales que conforman a una casa moderna de medio siglo la madera es el material que resulta más prominente en el estilo que dicho material se ha expuesto aportando la mejor decoración de la naturaleza del hogar no tiene palabras ya sea un tipo de madera elemental como la pulida las superficies de madera y los detalles de ésta dejan ver las líneas mid centuris y las coloca por supuesto en el centro del escenario de varios muebles estos fueron algunos de los detalles más importantes a mencionar de este bello y peculiar estilo dime en los comentarios que te ha parecido y si te gustaría llevarlo a tu hogar sobre todo con toque ya moderno y actual gracias por quedarte hasta el final de este vídeo si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y activa la campanita notificaciones para próximos vídeos gracias y hasta el próximo vídeo